Queridas amigas y amigos, bueno, estaba recordando cuando Carlos me invitó a hablar en esta reunión, que hace, bueno, así como Diego hace 100 años que es amigo de Armando Valladares, yo hace unos 300 años estuve en Cochabamba, en una reunión de... fui a representar la Cámara de Diputados de Venezuela en una reunión del Parlamento Latinoamericano, en una reunión de la Comisión de Cultura del Parlamento Latinoamericano. Por la Cámara del Senado iba un colega de Beatrice en el gabinete ejecutivo, que había estado en el gabinete ejecutivo, que era el senador Mendoza Angulo, ¿te acuerdas? Y en esa reunión en Cochabamba, el senador peruano Andrés Tausen, era un tipo maravilloso, tú lo conociste, Carlos Albert, un tipo chévere, nos decía en un desayuno en el hotel que la gente de Cochabamba, él se jactaba de conocer muy bien a los bolivianos, y nos decía que la gente de Cochabamba era muy luchadora, muy tenaz, muy perseverante, que no se rendían, era gente realmente muy récida, mucho guáramos. Bueno, después yo lo comprobé aquí, porque me hice amigo de Carlos, que Carlos es un perro de presa, porque no suelta la presa cuando está en la lucha, realmente que es un buen modelo de eso que decía Carlos, de eso que decía el senador Tausen sobre los cochabambinos. Y entonces, el escritor diplomático, académico, pero sobre todo político, yo quiero resaltar esa cuestión, porque estamos viviendo el tiempo de la antipolítica, en que se ha puesto de moda descalificar a los partidos, a los políticos, a la política, y desde luego eso ha permitido crear escenarios propicios para que accedan al poder no políticos, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Evo Morales, que precisamente llegan al mando encaramados en el potro de la antipolítica. Entonces, si algo que a mí me interesa destacar de Eudoro Galindo, es que fue un político, un político respetable, un político visionario, un político que escribió que es muy importante. En Venezuela, en una oportunidad, estando yo muy pequeñito, casi muy niño, el presidente Betancourt decía que el gran defecto, el gran problema con los políticos latinoamericanos es que eran ágrafos, o que éramos ágrafos, que no escribíamos, que no escribíamos nuestra memoria, no sistematizábamos nuestra experiencia. Entonces, claro, nuestra gente tenía que abrevar en los trabajos de los extranjeros. Tenían que buscar a los tratadistas franceses y norteamericanos, porque nuestra gente no sistematizaba sus experiencias. Bueno, yo, inspirado en eso, me dediqué a escribir unos cuantos libros, precisamente para que no me acusaran de políticos ágrafos. Entonces, una cuestión que hay que destacar de Eudoro Galindo, que viví el momento emocionante de poderlo conocer, una de las cosas buenas que me ha permitido la amistad con el Instituto Interamericano por la democracia, es haber conocido gente como Eudoro Galindo. Eudoro Galindo, pues, fue un servidor público, un político, cuando uno dice un político, es decir, un hombre que se dedica al amor al prójimo, un hombre que se dedica al servicio de los demás, un hombre que se desdobla hacia el pueblo, que renuncia a sus propias satisfacciones para garantizar las satisfacciones colectivas y la calidad de vida de la gente, y eso hay que reconocer. Pero como me invitaron a decir algo sobre Venezuela, quiero también enlazar ese ejemplo de Eudoro Galindo con el drama venezolano. Gente como Eudoro Galindo, con sus orientaciones, con su inspiración, le insufla a uno mucha fuerza para seguir luchando en medio de una tragedia tan devastadora, tan espantosa, que es la peor que ha vivido Venezuela en toda su historia, como la que se está viviendo en el país. El hecho de que él, por ejemplo, se haya dedicado a identificar la malignidad del marxismo, porque hay una cuestión que no sé si ustedes la han vivido, pero uno la vive mucho, que la gente te dice, no, no, el marxismo es chévere, lo que pasa es que ha sido mal aplicado. Pero entonces, afortunadamente nosotros tenemos nuestros intelectuales, ¿entiendes?, de caché, nuestros intelectuales de salero y de tronío, como Carlos Alberto Montaner, que se ocupan de desmontar esas supersticiones, y Carlos Alberto nos dice, precisamente en el prólogo del libro de Eudoro Galindo, que el marxismo comienza porque teóricamente es un disparate. Así fue que lo dijiste en los calabres, comienza porque teóricamente es un disparate. O sea, si teóricamente es un disparate, en la práctica tenía que resultar unos disparates. Por eso todo lo que viene del marxismo crea ruina económica, política, social, moral, de todo tipo. Entonces, los trabajos de Eudoro Galindo nos inspiran a nosotros. Ahorita estamos en una situación bastante, para utilizar una frase evasiva de un político veneroso, venezolano que se llamaba Gonzalo Barrio, necesitamos una situación bastante fluida, que era una manera de no decir nada, ¿no? Y es que nosotros, es decir, la gente democrática, con el presidente legítimo, Juan Guaidó, estamos avanzando lentamente. Pero ellos están, como dice Beatriz, implosionando lentamente también. Es decir, que nosotros tenemos razones para abrigar lo que se llama un prudente optimismo, porque parece que muy pronto, como el glorioso pueblo de Bolivia, vamos a salir de esa tragedia. Yo estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de participar en este homenaje de Eudoro Galindo, que era un buen caballero de la libertad en América, no solo para Bolivia, sino para toda América, que brille para él la luz perpetua. Muchas gracias. Aplausos.